A lo James Bond, pero con arte español. Así comienza Juan Peña su nuevo videoclip. Pero a medida que avanza el vídeo de engaño, el cantante interpreta a la perfección a un hombre devastado por el amor que intenta ahogar sus penas en el alcohol. El amor de ella, Vicky Martín Berrocal, la elegida por Peña para interpretar a la mujer de su segundo single del disco Sin Cobardía. Tras ver terminada una vida de lujo, estilo y glamour, enmarcada en la temática de los años dorados de Hollywood, Juan Peña llora una impresión ante Martín Berrocal que aparece sensual y guapísima. La ex mujer del cordobés mezcla su encanto andaluz con su lado más elegante y enfundada en vestidos imposibles, se convierte en la mujer a la que no puede olvidar Juan. El brillo de tus ojos ya no hablan como antes, que tu boca pide calma y que mi alma ya no la hace.